Bienvenidos a El Extrabase, el podcast donde encuentras todo lo que necesitas saber sobre el mejor béisbol del mundo. Análisis, entrevistas, debates y mucho más en el podcast El Extrabase. Este podcast llega a todos ustedes gracias a Vanesco, siempre contigo. Amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast El Extrabase. Hoy ya, primero que todo, estamos grabando en el 30 de septiembre. Y como lo estaba hablando yo hace un rato con mi compañero Oscar Prieto Rojas de Swings and Mishes en español, siempre se crea un día internacional de algo y bueno, algún día le tenía que llegar el día internacional del podcast, así que no hay mejor manera de celebrarlo que grabando un podcast, ¿no? Y llegamos a otra edición, la número 23 del podcast El Extrabase, junto con Víctor Bocone, a quien le voy a dar la bienvenida en unos instantes. Hablando del final de la temporada, lo que deja la temporada regular del 2019, que llegó a su fin el día de ayer en una jornada que siempre es especial, muy emotiva. Vimos la despedida de Bruce Bochy con los gigantes de San Francisco, la de Martín Prado con los Marlins de Miami, Ned Yose con los Reales de Kansas City, en fin. Un día que siempre es de eso, ¿no? De despedidas, si bien no solamente de los equipos, sino bueno, el último día que a lo mejor uno comparte con periodistas, con gente del estadio, etc., ¿no? Y dejando, bueno, la mesa servida para una de las mejores épocas del año, de las más apasionantes, sin duda, que es la de la postemporada, que arranca mañana, primero de octubre. Tenemos a los nacionales de Washington recibiendo los cerveceros de Milwaukee y el día miércoles a los atléticos de Oakland como home club ante los Reyes de Tampa Bay en el duelo deseado de los nerds del béisbol, porque eso es lo que es ese enfrentamiento de puras computadoras, pero con muchísimo talento, sin duda. Con eso le doy la bienvenida al señor Víctor Bocone. Feliz Día Internacional del Podcast, señor Vic. Así es. Feliz Día Internacional del Podcast, Daniel, Chino, bueno, tal cual. Yo creo que más que merecido este día para, digamos, estos nuevos medios, estas nuevas cápsulas de radio que con tanto cariño hacemos. Tú y yo hemos estado desde el inicio, inclusive antes del inicio de esta temporada, con este proyecto, con el podcast El Extrabase, teniendo discusiones, teniendo análisis, invitados, entrevistas, bueno, más que completo, pues este espacio. Y vamos a seguir, vamos a seguir. No nos va para nadie, tal cual como tú lo dices, entramos en la postemporada. Ayer, un día demasiado emotivo con todas esas despedidas y, bueno, nada más me queda decir que qué grande es el béisbol, ¿no? Empezando por ese juego de los Marlins con la despedida de Martín Prado, lo que pudo haber sido su último juego como grande liga y dirigido, nada más y nada menos que por uno de sus pupilos, Miguel Rojas. Además, recordémosle a la gente que es una tradición que hace Don Mattingly una vez que está el último, pues, el último encuentro de la temporada, lo está haciendo desde que fue manager de los Dodgers de Los Ángeles, que le otorga esa oportunidad a uno de sus peloteros. Y ayer le tocó el turno a Miguel Rojas, que entre lágrimas sacó al capitán de los Marlins. Una temporada de bajos y altos para Martín, pero sin duda alguna, como él una vez nos dijo hace un par de años atrás, que él quería dejar una huella en el béisbol y creo que firmemente lo hizo. Sin lugar a dudas, Víctor. Yo, o sea, estos son los momentos, los episodios y los días que hacen que uno se enamore más de este juego, ¿no? Bueno, y lo que vimos anoche en Filadelfia fue, sin lugar a dudas, hubo otro de esos momentos especiales. No voy a mentir que obviamente me emocionó mucho. Y sí fue muy bonito, ¿no? Ver a Miguel junto con Starling Castro, que ha sido su gran compañero, su gran amigo, combinación de doble plays y entrenando juntos y comiendo juntos en el autobús, en todos lados, ¿no? Juntos Starling y Miguel. Y bueno, por supuesto Martín, que como tú lo decías, ha sido el gran mentor y el gran guía de Miguel, a quien lo vimos entre lágrimas, agradecerle en la rueda de prensa el día de la extensión de su contrato. Y la verdad es que fue muy simbólico, ¿no? Ver a Miguel como dirigente venezolano. Obviamente es de una cuenta para las estadísticas, pero bueno, él estaba metido en el personaje como si fuera un manager, de verdad, y no me cabe la menor duda de que en algún momento puede serlo, porque bueno, es alguien que sabe comunicarse muy bien y que es un líder, ¿no? Y con respecto a Martín, todo el respeto del mundo. Un hombre que se ha ganado el respeto, la admiración de personas dentro y fuera de este deporte, con su trabajo, con su consistencia, su perseverancia, su madurez, el cómo él fue mejorando como jugador, como persona desde sus inicios en los Tigres de Aragua, en aquella dinastía de Woody Bailey donde quizás él no era protagonista, y la verdad es que no lo era. Veíamos a Luis Massa, veíamos a Ronnie Sedeño, veíamos a Luis Rodríguez y Martín no formaba parte de, digamos, de esas piezas fundamentales, ¿no? De los Tigres de Aragua. Y eso, al final, él se dedicó más a trabajar más en los Estados Unidos, a establecerse dentro de los bravos de Atlanta, que lo lleva a eso, de hecho, incluso a una participación en un juego de estrellas, donde el valor que le dio el manager, que para ese momento era Charlie Manuel, era precisamente la versatilidad que mostraba Martín Prado, y que podía jugar en cada una de las posiciones del infil y del outfield, y así fue como se ganó el respeto Martín, ¿no? Hasta que se estableció con los bravos, con Arizona, los Yankees, lo buscaron una vez, y viene a Miami a ser el tercer avance titular de todos los días, y le toca vivir, Víctor, las dos situaciones de esta organización que han sido de muchísimo impacto, ¿no? Aquel equipo que se esperaba que ganara y que fuera una postemporada, que se priva por falta, digamos, la falta de profundidad en el picheo, pero al final luego llega la tragedia de José Fernández, y luego ese cambio de administración de Derek Jeter ahora, con Bruce Sherman y compañía, y que termina en una reconstrucción en la que Martín es la voz de experiencia dentro de ese clubhouse, y que es fundamental para estos muchachos que se espera que sean las figuras de este equipo dentro de muy poco. Sí, es que definitivamente tú te paseas por la carrera de Martín Prado, pues como pelotero profesional, y evidentemente te das cuenta que él termina, o mejor dicho, se moldea como pelotero profesional es aquí en los Estados Unidos. Ciertamente comenzó en el 2005 su carrera en Venezuela con los Tigres de Aragua, pero es aquí, con los Bravos de Atlanta, precisamente en ese año 2009, cuando, digamos que termina de graduarse como jugador de un equipo de grandes ligas, con los Bravos de Atlanta, 128 encuentros, era prácticamente una de las piezas favoritas del manager Bobby Cox en ese momento, y a la postre brindó eso en el año 2010, año en que tú mencionas que va para el juego de estrellas. Martín Prado tiene lo que pudo haber, o bueno, sí, lo que fue, mejor dicho, su mejor temporada en las grandes ligas. Termina una temporada con 140 juegos, casi 200 imparables, 184, 15 cuadrangulares, su mejor marca en 14 años, 66 remolcadas, y lo que le vale un noveno puesto en esa selección del jugador más valioso. Luego, bueno, pasa a Arizona, pasa a los Yankees en esa mitad de temporada, recordemos que era, bueno, obviamente en el periodo de cambios directos, una pieza bastante apetecible en ese momento, en el 2014, para los bombarderos del Bronx, y llega a Miami. Tiene sus dos primeros años impecables, fuera de lesiones, 129 juegos disputados en el 2015, 153 en el 2016, pero ya de ahí en adelante, cuando comienza, pues, todo este nuevo movimiento en la gerencia de Miami, se queda, tal cual como lo dices tú, para que fuese la voz. Y eso es lo importante de todo esto, que el cierre de Martín Prado, quizás podemos decirlo, que no comenzó, o que no está comenzando ahorita, sino que comenzó desde hace tres temporadas, porque desde hace tres temporadas, a causa de las lesiones, Martín Prado no ha visto tanta acción. Recordemos que entre el 2017 y en el 2018, apenas 91 juegos disputó por sus problemas en la rodilla. Ya este año supera los 100, 104 para ser más exactos, pero su presencia en el club jao ya era vista de otra manera. Era ese mentor de los jóvenes, era esa persona que todos los muchachos que están llegando a los Marlins, dando sus primeros pasos a las grandes ligas, necesitaban ese consejo. Yo creo que Martín Prado es un candidato número uno a quedarse como asesor, o incluso como dentro del staff técnico de Miami, por lo querido que es aquí el de Maracay. Y creo que eso va a ser el próximo paso para su carrera. Y si no es en Miami, puede ser en Arizona, puede ser en Nueva York, puede ser en Atlanta, o puede ser en otro equipo donde haya alguien, que seguro lo hay en las 30 organizaciones de la grandes ligas, que pueda decir, este tipo nos puede ayudar. Ojo, Martín no ha anunciado el retiro, y dijo ayer que él va a considerar todas las opciones, pero que bueno, obviamente ahora viene el tema de la familia, ¿no? Martina, Emanuela, sus hijas, Martín Junior, que es el bebé que viene en camino. Así que, bueno, veremos cómo son las próximas semanas, los próximos días para Prado, y qué decisión va a tomar, ¿no? Por lo pronto, sí hay que decir que ha sido un honor grandísimo cubrirlo aquí en Miami en sus últimas tres temporadas, personalmente para mí. Que no creo que se pueda encontrar alguien más profesional que Martín. Este año, afortunadamente, los Marlins tuvieron a dos peloteros con ese perfil. Incluso a, podríamos decir, cuatro, cinco, y hasta más, pero, digamos, con esa experiencia, como Curtis Granderson, como Neil Walker, el propio Starling Castro, que tiene 30 años, pero tiene 10 años en la liga, Starling, aunque la gente no se lo crea, el propio Miguel, etcétera, ¿no? Entonces, a Martín, muchísimo agradecimiento de nuestra parte, porque siempre estuvo muy atento con nosotros, por supuesto con el extra base, y bueno, ya veremos qué le trae el futuro cercano, ¿no?, al capitán de los Marlins. Y bueno, lo que sí vimos, Víctor, es, anoche fue la entrega de las llaves, ¿no?, a Miguel Rojas, como diciéndole, bueno, es tu equipo ahora. Así es. Y es que es tan emotivo lo que sucedió ayer, de parte de uno, para mí, uno de los jugadores más completos en grandes ligas, a pesar de las lesiones. Martín Prado, a la calladita, fue un jugador que dejó muy en alto, o ha dejado, pues, en estos 14 años, como pelotero profesional, el nombre de Venezuela, a pesar de no tener tanta presencia en el béisbol venezolano, allá en la liga de béisbol profesional. Es uno de los peloteros de los 15, peloteros que en la historia de las grandes ligas dieron más de 1.500 imparables. 1.542, quedó a cuatro de César Tobar, quien se ubica en el puesto número 14. Es uno de los 11 jugadores que han dado 100, o al menos 100 cuadrangulares, en la Major League Baseball. De hecho, lo completó ayer, o sea, ¿de qué manera, no?, cerrar o bajar el telón con su cuadrangular número 100 en su carrera. Y decir, bueno, aquí estoy yo. Un jugador que siempre se le vio esa pasión al momento de entrar al terreno. Era, como te dije, uno de los favoritos de Bobby Cox, porque donde quisiera, lo podía poner e iba a hacer el trabajo. O sea, es un jugador que pocos podemos ver en el terreno en el béisbol de hoy en día. Tal es el caso de Marwin González. Podemos compararlo en ese sentido. Pero lo que hizo Martín Prado, o lo que ha hecho durante todo este tiempo, es envidiable. Y, bueno, honor a quien honor merece. Ya veremos cuál será su decisión. Pero creo que esa vena, por ser técnico, y seguir adiestrando, y aconsejándolas nuevamente, creo que Martín lo va a hacer muy bien. Cuidado, y si no lo vemos en unos cuantos años como otro manager venezolano en Grandes Ligas. que nos encantaría, sin duda alguna. Es un tipo muy preparado. Además, bueno, Martín, algo que mucha gente no sabe, y lo dijo recientemente con la entrega de la beca a Ana Ribeiro, la estudiante venezolana de FIU. El estudio de ingeniería un año, hizo el base con el núcleo de Caguas a la Universidad Central de Venezuela. Eso también habla... O sea, Martín es un pelotero distinto por su educación y por su preparación. Más allá de lo que hizo como pelotero, personalmente también. Y es por eso también que tiene muchísimo valor lo que ha hecho, ¿no? Por cómo sabe expresarse, comunicarse y comportarse también. Pero bueno, pasando a otro tema, hablando de managers, rodó la cabeza de uno que no sorprende para nada. Para nada. Y yo... Y lo he expresado por aquí varias veces. Soy fanático de las nuevas medidas, de la sabermetría, de la analítica, de estas herramientas para evaluar a los jugadores. Pero sí sé por historias de cómo fue la situación, y todos lo sabemos, de cómo fue que se dio el puesto de manager en Los Angelinos Anaheim. Refrescalo, refrescalo. Después de muchos años de Mike Siocia, Los Angelinos buscaban un nuevo rumbo y entrevistaron a una cantidad de expeloteros. Entre ellos, Omar Vizquel. Y más allá de ser una entrevista de trabajo, fue un examen, como si fuera un examen para una universidad, como si fuera un examen de admisión. Y la verdad es que Los Angelinos se iban a ir por el que mejor nota sacara en ese examen. Y eso, a ver, es verdad que la sabermetría y la analítica le hacen bien al béisbol por cómo se estudia a los jugadores y porque puede sacar, o sea, puede hacernos descubrir el valor de unos peloteros donde muchos no lo vemos a simple vista, valga la redundancia. Pero que tú elijas a un manager porque fue el que sacó mejor nota, eso es imperdonable. lógicamente, con una cantidad de elementos que se suman a esa ecuación para llegar a Bradasmus como manager. Pero no necesariamente que tú manejes todas las estadísticas ni todas estas nuevas herramientas te va a convertir en un gran manager. Y hoy en día lo que vimos con Bradasmus en Anaheim, que no es del todo su culpa porque es un equipo que cuando recuperas a alguien como Matt Harvey o Justin Boer y los tienes en tu line-up para el principio de la temporada es muy difícil que puedas llegar a algún lado por más que tengas a Mike Trout, Justin Optin u otra figura que esté por ahí. Pero un tipo que no pudo con un carro de leña en Detroit cuando todavía tenían para ser no solamente campeones del centro, campeones del béisbol de grandes ligas con Anaheim con mucho menos talento era también muy difícil que terminara siendo exitoso. Sí, bueno, es que tú tocabas un punto muy interesante y es que yo creo que Bradasmus en este caso está muy lejos de ser un buen manager. Vemos el récord de él en cinco años al frente de un equipo y tiene 386 victorias frente a 422 derrotas. Es un manager que a mí en lo particular no me gusta como dirige. Fue, ok, muy buen receptor en su momento con los astros de Houston pero tal cual mencionas esa oportunidad que tuvo él de ser campeón con los Tigres de Detroit en ese primer año en el 2014 y no pudo no pudo con Detroit en cuatro años y no pudo este año dar la talla con los angelinos de Anaheim. Apenas 72 victorias frente a 90 derrotas. Entonces creo que además ahí está el error que cometió la gerencia de Anaheim al darle el timón a un manager que ok puede ser muy bueno con las estadísticas con la sabermetría pero no tiene esa sapiencia no tiene ese olor a victoria y bueno ser zorro viejo prácticamente. En este momento luego de que sale Brad Asmus del banco de manager de los angelinos el que más suena es Joe Mado que acaba bueno ayer también anunció que ya no iba a continuar con los cachorros de Chicago luego de llevarlo a una serie mundial y ganarla después de 108 años. Entonces además que también hay un poco de cola en esa historia entre Anaheim y Mado porque fue parte de ese cuerpo técnico que ganó la serie mundial en el 2002 a manos de Maiziozzi entonces Brad Asmus creo que sería no sé muy muy incoherente verlo en otro equipo tomando en cuenta todo este récord ojo nos podemos equivocar como todos que luego de un tiempo vuelva a manayar y se convierte en un manager ganador pero y sobre todo Vic porque quizás el récord de victorias y derrotas de un manager no termina reflejando lo que lo que hizo a ver quién es muy difícil pensar en que un manager puede recibir una extensión de contrato de dos temporadas con opción a tres luego de perder 105 juegos Don Mattingly pero qué valor tiene Mattingly bueno es lo que representa dentro de Cruzados para el equipo la filosofía y cómo puede desarrollar los peloteros que es completamente lo opuesto a Asmus un hombre que tú ves Asmus y es un manager muy pasivo es que no es solamente que es lo pasivo es que es lo pasivo es los inconvenientes que tuvo en Detroit es un equipo que en Detroit llegó a estar roto en el club recordamos las peleas de José Iglesias por ejemplo en el dogout de de los de los Tigres de Detroit cantidad de problemas que hubo en ese ambiente que que lógicamente no 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 terminó favoreciendo a a los Tigres y y que terminó fracturando un proyecto que que parecía ser muy exitoso obviamente llegaron a seres mundiales tuvieron a Berlander a Scherzer a a Rick Porcelo a a Doug Fister a Aníbal Sánchez tuvieron una rotación increíble un carro de leña con el mejor quizás con uno de los el mejor Miguel Cabrera de la historia y con a ver una cantidad de de peloteros con los que uno esperaba que llegaran más lejos el digamos el renacer de J.D. Martínez un buen Ian Kinsler etcétera no mira es que tú ves ahorita y disculpa que te interrumpa Chino tú ves esa primera temporada que manayó Brad Ausman a los Tigres y la alineación era nada más y nada menos Miguel Cabrera primera base Ian Kinsler Andrew Romain Nicolás Castellano dando sus primeros pasos en la Grandes Ligas J.D. Martínez J.D. Martínez Tori Hunter y Víctor Martínez imagínate tú es que era un equipo que estaba para para pelear en ningún momento hubo dos de eso pero hubo problemas después dentro del equipo obviamente no todo termina siendo culpa del manager porque la gerencia tiene muchísimo que ver con el equipo que te arman pero es luego como tú manejas a esos jugadores exactamente es el control y no se le dio en Detroit no se le dio en Anaheim todavía le queda un año de contrato pero obviamente le van a pagar ese año pero prefieren no tenerlo al frente y Anaheim el paso más importante que ha dado en los últimos años es bueno obviamente la base con Mike Trout y renovado siendo el pelotero mejor pagado de la historia pero pero sí hay que hay que decirlo bueno fue un fracaso lo de John Maddon John Maddon puede terminar en Anaheim como puede terminar en San Diego él es de California tiene casa ahí en California no está lejos entre San Diego y Anaheim son seis por ahora seis equipos que buscan manager que son los piratas los padres los tigres perdón los tigres no los angelinos los reales de Kansas City los gigantes gigantes de San Francisco que obviamente están buscando un nuevo rumbo y lógicamente cuando uno ve lo que lo que está pasando con John Maddon ahora creo que termina siendo a ver si en años anteriores veíamos la disputa por J.D. Martínez por Hugh Darby por Jay Carrieta por Manny Machado por Bryce Harper cuidado si lo más entretenido del offseason no termina siendo quién se queda con John Maddon y quién va para dónde porque eso puede destrabar el mercado y a diferencia de un a ver tú puedes armar un equipo puedes tener un equipo y agregar al final a un pelotero pero es fundamental tener lo más temprano posible a un manager no puedes esperar tanto tiempo porque después cómo estructuras el equipo para lo que es diciembre winter meetings enero febrero no puedes tienes que contratarlo lo más temprano posible así que ahora se termina convirtiendo en una subasta y ver quién se queda con John Maddon ahora si no y además hay que esperar que termine la post temporada porque no se sabe qué va a pasar con Alex Cora en los medias rojas a lo mejor hay un movimiento inesperado de uno de los equipos que está ahorita en la post temporada al quedar eliminado que bueno se santeen a su respectivo manager Martínez puede ser Mickey Calloway en los medias puede ser aunque no esté en post temporada Gabe Kapler en los philips para mí Gabe Kapler no tiene perdón es que no lo salva nadie nadie salva Gabe Kapler es que no puede ser qué malo fue esta organización viene con muchos cambios para el año que viene así es sin lugar a duda así es con eso bueno ahí vamos a destacar rapidito antes de irnos a la post temporada que arranca mañana con los juegos del comodín el año de la ofensiva líderes de bateo en la americana nos encontramos con Tim Anderson como con el promedio al bate Christian Jelic en la liga nacional que por unas décimas apenas le gana a Ketel Marte un hit más de Ketel Marte y le ganaba el título de bateo Christian Jelic batea 329.3 Ketel Marte 328.6 solo eso es lo que termina separando a Ketel Marte de Christian Jelic lastimosamente para el dominicano que tuvo una temporada impresionante y que puede terminar como top 5 para el MVP de la liga nacional pero pero si eso lo más destacado cuando nos vamos a los cuadrangulares lógicamente lo de Pete Alonso con 53 récord para un novato rompió el Darren Judge Eugenio Suárez con 49 y la gran yo no creo que sea una sorpresa pero si si por fin se vio lo que muchos estaban esperando y era el breakout year de Jorge Soler del Soler Power 48 honrones para la calle 922 de OPS y lo más importante Víctor esto junto con Castro Merrifield Jonathan Villar jugó los 162 juegos y es que eso es importante fíjate tú a mí me recuerda mucho Jorge Soler al caso que tuvo Chris Davis Jorge Soler comienza pues en los cachorros no tiene mucha participación en ese equipo llega a los reales de Kansas City y es donde se le abren las puertas para demostrar este poder y ahí está un jugador que no solamente termina con 48 cuadrangulares como líder en la liga americana sino que también batió para un buen promedio 265 un promedio decente y 117 remolcadas lo más notorio es lo que dices tú 162 juegos disputados ciertamente tiene la ventaja de que en la liga americana puede actuar como como bateor designado y bueno creo que esto va a ser apenas el comienzo de de una buena era pues para para este cubano que esperemos que no le pase como al mismo Joanny Céspedes que bueno de un momento a otro un chasquido las lesiones comenzaron a mermar esa valiosa carrera esperemos que Jorge Solera tenga mucho mucho que dar por delante y de verdad que me impresiona y hasta me da gusto de que esa nueva generación pues de cubanos puedan dar la hora en las grandes ligas sobre todo porque al menos lo que se ha demostrado por ahora es que son dos personalidades completamente distintas la de Soler con con la de Joanny Céspedes que ah totalmente otras cosas lo han llevado a a perderse más tiempo el tiempo que se pierde Joanny a ver lo que le termina ocurriendo con su lesión que lo saca desde la temporada es imperdonable realmente y además Joanny sabemos que no es muy dado con la prensa Solera completamente diferente como decíamos año de la ofensiva Vic donde se rompe récord de cuadrangulares y bueno una de las estadísticas más importantes que hay que destacar el OPS Christian Jelic termina con 1100 Mike Trout con 1083 líderes ambos en sus divisiones en sus divisiones no perdón en sus ligas y bueno yo creo que a pesar de que se perdieron un mes más o menos Jelic tres semanas y Trout más o menos lo mismo casi un mes los dos siguen estando en la primera fila para ganar el premio MVP creo que Jelic sí un poco más complicado por lo que hizo Bellinger todo el año Breckman también yo creo que remató muy bien y le puede echar una broma ahí al final a Trout pero lo de los dos fue impresionante y quizás estamos hablando de los dos mejores peloteros de cada liga sí es que es lo que hemos conversado en capítulos anteriores el tema con con Jelic es la competencia que tiene en ese premio por ese premio más valioso no solamente está Corey Bellinger está también Anthony Rendón que bueno vuelvo otra vez ha sido digamos esa figura que ha quedado antes la partida de Bryce Harper incluso fíjate tú termina como como líder en carreras impulsadas del viejo circuito con 126 y fue un jugador muy valioso para esta organización que mañana va a jugarse la vida frente a a Milwaukee en el caso de Mike Trout ciertamente los números son superlativos como dices tú Breckman cierra bueno metió el turbo prácticamente para cerrar con toda la temporada regular y bueno cuidado ahí esa sorpresita eso es lo sabroso de estos premios ya virando el picheo oye buen cubano ah sí virando el picheo excelente virando el picheo eso pasa cuando empieza a vivir en Miami exactamente lo que todavía no se me ha salido es llámame para atrás eso no me lo voy a perdonar pero bueno en efectividad Liga Nacional Eugene Ryu con un nuevo despertar en su carrera 2.32 líder en el viejo circuito por ahí muy cerca quedó Jacob DeGrom para mí uno de los candidatos firmes a volver a ganar el Saiyong y en la Liga Americana una de las mejores peleas por el premio Saiyong Garrett Cole 2.50 luego de cerrar con 10 ponches ayer frente a los angelinos bueno un récord en las grandes ligas nueve salidas consecutivas con al menos 10 abanicados cierra la temporada con 2.50 solo 8 puntos menos que Justin Berlander quien también pues es uno de los de los candidatos firmes a ganarse el Saiyong con 2.58 a este hay que hacer un episodio completo totalmente al Cole Berlander porque totalmente es la misma temporada para los dos yo no quis o sea por un lado me encantaría por otro lado no quisiera estar en los zapatos de quien sea que esté votando para el Saiyong de la Liga Americana este año porque es un abuso es impresionante la temporada que tuvieron Cole 25 Berlander 21 y 6 Berlander 34 salidas Cole 33 Berlander 223 innings Cole 212 Ponche por cada nueve innings Cole 13.82 Berlander 12.11 Boletos 2.03 Boletos por cada nueve innings de Cole Berlander 1.7 Honrones 1.2 de Cole 1.4 de Berlander el bateo el bateo de los rivales no todo lo que tú lo que tú les pongas en contra va a ser exactamente igual el FIP ahí es donde Cole está sacando una diferencia monumental no es monumental pero sí es significativa y cuidado si esto no empieza a girar un poco la balanza más hacia Cole combinado con los ponches que termina siendo superior Cole no por mucho realmente pero sí cuando tú pasas también de los 300 ponches como lo termina pasando el mismo Berlander obviamente es muy 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 difícil decir bueno aquí hay un claro ganador qué es lo que pasa y lo que creo que va a pesar demasiado y con toda la razón del mundo hay unos y no ronde por medio que no soy Justin Berlander y eso pesa pesa muchísimo sin embargo eso no quita para nada que quizás el pitcher más dominante de todo el béisbol fue fue Gerrit Cole pero con Berlander justo atrás medio paso cuidado si menos pero bueno eso hay que dedicarle un episodio completo porque si no imagino te vamos a estar aquí por dos horas porque realmente lo merece y un Jinrio como lo dijiste gran año que puede estar entre los finalistas para el premio Sajon sin embargo para mí yo creo que es Jacob de Grom y hubo alguien que terminó rematando el final y fue bárbaro lo que hizo en la Liga Nacional los últimos dos meses fue una locura cuidado si no suma incluso votos para terminar entre los 10 primeros para MVP estoy hablando de Jack Flaherty ese muchacho promete mucho tal cual como tú lo dices promete muchísimo sin duda sin duda y bueno yéndonos ya a lo que será el wild card ya para tratar de ir cerrando esto es rápido esto es rapid fire pronóstico de una vez Víctor ¿quién gana Oakland y Tampa? se lo doy a los atléticos de Oakland yo se lo doy a los reyes de Tampa Bay Washington Milwaukee se lo doy a los nacionales de Washington ahí estamos igual ok entonces esto ¿qué es lo que termina creando? termina creando un bracket en el que Washington enfrenta a los Dodgers y ahí ¿a quién va? Washington Dodgers se lo sigo dando a los Dodgers ok yo también se lo sigo dando a los Dodgers vamos en la nacional primero porque ahí es donde estamos de acuerdo por el otro lado se van a estar enfrentando San Luis y Atlanta ¿con quién vas a ir? me voy con los bravos de Atlanta yo me voy con los cardenales de San Luis ok esto pone en la serie de campeonato en la serie de campeonato tuya en la serie de campeonato San Luis y Dodgers que yo creo aquí que pasa el equipo de los Dodgers a pesar de que di a principio de año a San Luis en la serie mundial incluso pero es que creo que los Dodgers siguen siendo una gran potencia tú pones a los Dodgers por tercera vez de manera consecutiva en la serie mundial si y lastimosamente no podrán emular a los cardenales todavía no lo digas a los cardenales de Lara que perdieron dos seguidas y ganaron a la tercera ok en la tuya yo tengo bravos Dodgers ok y ahí ¿qué pasa? y yo creo que los bravos ahí van a ganar en siete juegos a los Dodgers o sea que usted pone a Ronald Acuña Junior en la serie mundial amén ojalá porque el muchacho se lo merece hacer un espectáculo gigante exactamente ok entonces por la nacional están los bravos en el suyo en la mía están los Dodgers ok en la americana usted dijo los atléticos de Oakland usted va con los muchachos de Pedrique con los muchachos de Pedrique Jesús Luzardo Marco Semie y Andrés Espinosa Matt Olson y mi cuñado Andrés Espinosa por supuesto que sí ok yo voy con los Reyes de Tampa Bay que bueno sabemos obviamente su afición que pasó por este podcast los Wanky Bay Reyes yo creo que Tampa mañana con Morton en el duelo deseado de los Baseball Nerds se da mañana en el Coliseo la verdad es que como estos dos equipos han revolucionado este mundo analítico y de sabermetría es bárbaro es impresionante es que va a ser un juego muy bueno mañana cuidado no jugamos 14-15 innings porque son exactamente iguales los dos equipos exactamente ahí la guerra de estrategia entre Bob Melvin y Kevin Cash va a ser impresionante porque desde el manager hasta yo creo que los recogebates van a van a poner un tremendo espectáculo allá en Oakland así es mañana no el miércoles entonces usted va a Oakland yo voy a Tampa entonces usted estaría enfrentando a los Astros con los Atléticos y no creo que haya sorpresas ahí los Astros no no yo voy a los Astros de una vez en la serie de campeonato ok por el otro lado están los Twins y los Yankees será que hay una sorpresa del Bomba Squad no sé no vamos a ver yo igual sigo poniendo los Yankees ok creo que es un equipo que tiene con qué en esta oportunidad ok entonces serie de campeonato Yankees Astros vamos a quien usted va a dar ahí a los Yankees o a los Astros doy a los Astros ok ahí estamos completamente iguales por mi lado Tampa contra los Astros de Houston cosa que estamos ligando para subir al Tropicana a fila a cubrir también usted tiene que estar al lado de la compañía señor Bocconi piénse no no es verdad es verdad ahorita que lo estás diciendo es verdad yo tengo que pensar está viendo está viendo una cosa es el pronóstico y otra cosa es el deseo que es distinto exactamente ahí estamos bien yo doy a los Astros contra los Reyes y luego los Astros pasando derechito hasta la Serie Mundial porque en siete juegos en una batalla titánica épica como usted lo quiera llamar le van a ganar a los Yankees de Nueva York va a ser épica esa batalla y le van a volver a ganar a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial lo siento por el equipo azul Dave Roberts y compañía pero otra vez vuelve a ser el de Houston no sé cómo ese monstruo de tres cabezas pierde una Serie Mundial este año sí de ahí estamos totalmente de acuerdo para mí tampoco los Dodgers van a ganar esta Serie Mundial creo que Los Astros con ese tridente ese monstruo pues de tres cabezas voy a utilizar tu expresión con con Zach Grinke Justin Berlander y Gerrit Cole creo que va a ser impresionante o va a ser muy difícil pero bueno igual son series cortas todo puede pasar pero veo un equipo de Los Astros incluso hasta mucho mejor que en el 2017 cuando cuando se coronaron por primera vez sí pueden estar mucho más completos con eso llegamos al final de de este programa o este episodio señor Vic así es bueno quédense ahí pendientes que ahorita con la postemporada incluso podemos hasta grabar dos capítulos por semana ok así es se lo dejo a usted así es se nos cuidan y el béisbol es vida chao chao gracias por escucharnos el podcast el extra base llegó a ustedes gracias a Vanesco siempre contigo gracias a vosotros Gracias. 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 Gracias.